En el vestuario, por ejemplo, hay más trabajo, me da la impresión. Me gustaría que comentases esa faceta y cómo te has involucrado. Y me gustaría que también hablasen del vestuario, tanto Virón como Jan, porque me parece que sus personajes también tienen mucho de composición, previa a la interpretación. Bueno, el vestuario de la película y la dirección artística, yo creo que esta pregunta la debo responder tú, ¿no? El vestuario de la película y la dirección artística lo han hecho gente con la que yo ya había trabajado antes, en Bajo las Estrellas, Gustavo Ramírez y Laura Arnau. Y creo que son estupendos y salta a la vista. Creo que son profesionales que hacen su trabajo de manera extraordinaria, porque tienen muy en cuenta el conjunto de lo que quiere contar la película y la directora y el tono. Toda la escenografía de la película, los decorados, las diferentes ciudades, creo que todo tiene una unidad y una armonía. La luz y el color de la película, uno a mí me fascina la estética de la peli. Y en ese sentido el personaje de Valeria es un personaje que se ha reinventado a sí misma. Es alguien que ha roto con el pasado, ha huido de sí misma y es una huida hacia adelante. Y su indumentaria, su forma de vestir, lo dicen, ¿no? Es alguien artificial, con una composición extrema, absolutamente pensado hasta el más mínimo detalle, que irradia luz y color, pero dentro es un ser oscuro, triste y vacío.